Música emotiva número 24, nombre de la música, hombre solitario, autor Adam Witowski Se recomienda utilizar esta música de fondo para dar una sensación de energía positiva a tus proyectos Música 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 sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música